Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, magistradas y hermanas. Buenas tardes. Es de nuestro interés tres preguntas particulares, pero para poder edificarlas y ponerlas en contexto, le comunico que las tres responden a comunicaciones que hemos recibido con temas que son de alto interés nuestro, del Consejo Nacional de la Magistratura y de un servidor, y que, como ha dicho el presidente del Consejo y el presidente de la República, usted está en pleno derecho de contestarlas o no. Es de mi interés personal que ojalá pueda contestarlas. Y leo la primera comunicación puesta en nuestras manos, de forma íntegra. Señores Procuraduría General de la República, Ciudad, 11 de diciembre de 2018. Distinguidos señores, como ciudadana preocupada por el curso que están tomando en nuestro país los procesos contra la corrupción y los casos sonoros que involucran políticos y o empresarios, veo con gran inquietud que se han confirmado como jueces, personas que, a mi entender, de las personas que escribe, no se han comportado con la ética y transparencia propia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Me refiero a la eventual posibilidad de que la magistrada Miriam Germán se presente nuevamente como aspirante a repetir en su cargo en la Suprema Corte de Justicia. Antes de presentar los nuevos hechos y denuncias, debemos primero recordar que desde mediados del año 2017, justo antes de que fueran apresados los imputados del famoso caso Odebrecht, circuló en las redes sociales y en algunos medios de comunicación la versión de que la magistrada Miriam Germán Brito sostenía frecuentes reuniones con el imputado Víctor Díaz Rúa en su villa en San José de Ocoa. Posteriormente, la magistrada Miriam Germán reconoció, mediante comunicación de fecha 23 de mayo del 2017, que fue publicada en todos los medios, tener una relación de amistad con Díaz Rúa y pidió que, en caso de que el llamado caso Odebrecht llegue a la Suprema Corte de Justicia, no ser considerada para ninguna participación, ni como juez de instrucción especial, ni como miembro del Pleno, si llegara el caso, expresando a la magistrada que esa decisión no tenía marcha atrás y que se consideraba excluida de todo lo relativo al proceso que dio origen a su comunicación. Al ser amigos reconocidos, esa era la decisión correcta. A pesar de haberse autoexcluido de forma irrevocable del proceso, posteriormente la magistrada Germán Brito, de manera sorpresiva, viola su propia palabra y decide presidir y participar como jueza de ese mismo caso en las audiencias de Odebrecht. Y hasta varió la prisión preventiva impuesta por el magistrado Francisco Ortega y puso en libertad a casi todos los imputados por corrupción, recordando que la magistrada Germán, en ese juicio, votó disidente, pidiendo la libertad de todos los imputados de corrupción, incluyendo la libertad de Víctor Díaz Rúa, pero no logró con este último. En esa audiencia que prometió no participar y que liberó parte de los imputados, la magistrada Germán Brito calificó extemporáneamente de débil el expediente del caso, vertiendo consideraciones propias de un abogado de la defensa de los imputados, lo cual es extraño, pues el expediente había sido depositado dos días antes en el tribunal, pero había sido subido apenas dos horas antes de la audiencia a su oficina, por lo que es totalmente imposible que ella pudiera haber leído un expediente de miles de páginas en dos horas y preparar un documento concluyendo que se trataba de un expediente débil. Esos mismos argumentos, casualmente, fueron utilizados también por los abogados de los imputados como si fuera una estrategia conjunta. Expuesto lo anterior y por la gravedad del hecho, aquí vienen mi denuncia y preguntas. Le ruego, magistrado, preguntar por qué en el caso más grande de corrupción de nuestro país, la magistrada Miriam Germán continúa sosteniendo reuniones ocultas con el señor Víctor Díaz Rúa y de manera especial, por favor pregúntele, si es cierto que el día 5 de febrero del 2018, aproximadamente a las 6.30 pm, el señor Fernando Haché, asistente de Víctor Díaz Rúa, pasó a recogerla de forma clandestina por su casa a bordo de un Toyota Camry Negro, placa A695832 y hacia dónde fueron. Pregúntele si en medio de todo este escándalo se reunió de forma oculta con el imputado Víctor Díaz en la Torre Mareventos, de la calle Núñez y Domínguez, por espacio de dos horas, en el apartamento 9B, propiedad de Víctor Díaz, a través de una de sus empresas ocultas. Nos interesa saber qué conversaba con el imputado Víctor Díaz Rúa, para quien pidió libertad y de forma oculta en pleno desarrollo del caso más grande de corrupción. Y si todo esto fuera poco, pregunte por favor si el 22 de noviembre del 2017, a las 2 pm, si se reunió o no también con el licenciado Santiago Rodríguez, íntimo amigo de Víctor Díaz y abogado del imputado Conrado Pitaluga, en la librería Cuesta, avenida 27 de febrero, con Lincoln. También pregúntele por qué el chofer de la magistrada Miriam Germán, señor Paul Ricardo Smith, le lleva documentos al abogado del imputado Conrad Pitaluga, licenciado Santiago Rodríguez, a una oficina ubicada en la calle Juan Sánchez Ramírez, esquina Benito Monción, Gáscua. Honorable magistrado, soy responsable de mis denuncias, y para el caso de que la magistrada Germán se atreva a negarse, aquí le remito adjunto fotos y videos de esas reuniones, para que usted se las muestra a ella y al país, las cuales fueron tomadas en las vías y espacios públicos, en ejercicio de mi derecho como ciudadana. Estas son solo unas muestras de varias reuniones ocultas que tengo otras documentadas. Pregúntele por favor cómo es posible que después de ella reconocer públicamente su amistad con Víctor Díaz, se reúna con él escondida, utilizando vehículos de su asistente y en propiedades a nombre de testaferros de éste, y que pretenda juzgarlo siendo uno de los principales acusados de soborno y corrupción en el caso de Brecht. Pregúntele por qué se junta de forma oculta con el abogado del imputado Conrad y Pitaluga en medio de este proceso. Pregúntele por favor qué le entregó su chofer en ese sobre al abogado de Conrad Pitaluga. Pregunte por favor si esa amistad es tan inocente, por qué deben reunirse a escondidas. Pero además pregunte con qué finalidad se realizan dichas reuniones ocultas. Eso, si no es ilegal, es de poca ética y transparencia y merecemos unas respuestas. Ojalá que ella aclare todo esto ante el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién firma eso? No, es anónimo y tenemos la obligación de permanecer con el anonimato. ¿Anónimo? ¿Anónimo? Algo tan evidente, doctor. Tan grave no puede ser anónimo, no puede ser para ser en esta sala. Como deben ustedes saber, la Procuraduría General de la República tiene la obligación de mantener el anonimato por ley, así lo dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público, a toda denuncia. ¿Pero cualquiera puede ser? Sí, nos interesa saber si es falso o no. Pero, Margarado, perdone, presidente. Usted sí tiene los datos, es anónimo a nosotros, pero usted sí lo tiene. ¿No voy a guardar? Porque si no, en Cámara de Consejo, nosotros posteriormente podríamos, tenemos la libertad, inclusive reglamentaria, perdone, no quiero, no quiero, es un tema muy grave, ¿verdad? Es un tema muy grave, ¿verdad? Entonces, lo que quisiera saber, si usted la dispone la información, pudiéramos, en el plazo de la, en las formas que el reglamento no se circula, tratar de manera privada. Yo creo que es una pregunta. Como parte del reglamento, que dice que cualquier caso en el que usted haya intervenido, si no quiere responderse, puede reservar la respuesta. Señor presidente, me gustaría preguntar algo. Un momentito, vamos a esperar que ella hable. Bueno, en todo este asunto, yo he visto Twitter refiriéndose a mí, algunos voluntariamente y otros por encargo. En cuanto a la amistad con Díaz Rúa, yo dije que no iba a conocer, ni como juez de instrucción especial, ni como juez del pleno, y así ha sido. Si el procurador, con su servicio de inteligencia, tenía todas sus informaciones, cuando yo subí a la medida de coerción, debió recusarme. Y sencillamente subí ahí, porque decidí que era muy cómodo para alguien que no quisiera un juez, ir por ahí poniendo un Twitter y diciendo lo que le diera su bendita gana. Entonces, así, eso le permitía a cualquiera elegir el juez que quisiera que lo juzgara. En cuanto a la amistad con Víctor, estoy, la mantengo, me ha tratado con un respeto extraordinario, él me visita, no tan frecuente, y hemos coincidido en diferentes sitios. En cuanto a la oficina que está en la Benito Monción, con... ¿Esquina qué fue que dijo? Esquina Juan Sánchez Ramírez, esquina Benito Monción. Esa no es la oficina de Santiago Rodríguez, de Chago, que es mi amigo del alma. Que ojalá todas las amistades que ustedes tuvieran fueran gente como Chago. Chago es una persona con una formación exquisita, tanto en derecho como en la cultura en general. Y los paquetes misteriosos son libros. Que si quieren, pueden ir, vayan ahora y hallanenle su oficina, Chago, a ver qué es. Y también, yo le mandaba muchas cosas, no a Conradías, libros, folletos, cuestiones. Era a Tony Delgado, a la oficina donde estaba Díaz Rúa. Yo, en el ejercicio profesional, no he sido discriminatoria con nadie. Recibo a cualquier usuario, quien sea. He establecido que casi yo debo tener una justicia de proximidad. Yo no ando buscando a chantajistas para que diga nada de nadie. ¿Algo más? Sí. Siga. Le recuerdo, señora Milla, que no estoy obligada a responder a una pregunta que usted entienda, de cualquier caso que usted haya participado. Según el reglamento, se puede reservar cualquier respuesta. Pues no le respondo ninguna más al señor. Muy bien. Continúo. Gracias, señor presidente. Sí, al terminar el turno. Gracias. El segundo caso, y leo la comunicación también, magistrada Germán, es el siguiente. Fecha marzo de 2019. Honorable magistrado, ha salido en la prensa que la magistrada Miriam Germán pretende continuar en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, con todo el respeto en su condición, esa magistrada debe explicar al país como ella posee y disfruta de unos bienes que no puede justificar con el sueldo de jueza que percibe y porque ha estado usando a su hijo de testaferro, colocando a su nombre unos bienes que él no puede justificar, pues se trata de un joven que nunca ha trabajado y que es interdicto declarado legal, del cual la magistrada Germán es la tutora legal formal y como tal firma las compras de este joven. Como hecho alarmante, denunciamos formalmente que la magistrada Germán posee una villa en la parcela 626 del municipio de San José de Ocoa, pero la tiene a nombre de su hijo interdicto, Orlando López Germán. También tiene a nombre de su hijo interdicto el apartamento 2B del residencial Manatí, en la calle Juan Sánchez Ramírez del sector Gascua. Como ciudadano y tratándose de una persona obligada por la ley a transparentar sus bienes, tengo derecho a saber por qué esos bienes inmuebles están a nombre de su hijo interdicto, cuando en realidad son propiedad de la magistrada Germán y queremos saber cómo generó ella dinero para construir esa lujosa villa aquí en Ocoa y para comprar el apartamento de la capital. Pero lo más cuestionable es que esos inmuebles, siendo realmente de ella, no figuran en su declaración jurada de bienes del año 2016 y que los haya comprado ella misma, los haga figurar como si los compró su hijo interdicto que nunca ha trabajado, lo que puede constituir falsedad en declaración jurada de patrimonio y que sea descartada como honorable juez de la Suprema Corte de Justicia. Me despido esperando que usted tenga la suficiente interés para denunciarlo aquí informado y presentar a los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura mi denuncia. Gracias. Anexo fotos de la lujosa villa del apartamento para preguntarle por qué no figuran en su declaración jurada, por qué están a nombre de su hijo y de dónde obtuvo el dinero para adquirirlos. Me gustaría ver las fotos de la hermosa villa. No lo distingo de aquí. Y del apartamento también. Este no es el lugar donde yo vivo. El lugar donde yo vivo tiene todo el frente con enredaderas colgando. Y en cuanto a la casa de Ocoa, sí es esta. Y le voy a decir una cosa. Yo tengo cuatro hijos. Dos de ellos nacieron fuera del matrimonio. Su padre era el doctor Antonio López Rodríguez. Antonio López Rodríguez tenía una casa en las Mercedes. Tiene dos solares frente a Hemingway. Hemingway. Tiene una... Un terreno que da a la charles de gol. Que en título tiene 35 mil metros. Pero en posesión tiene 20 mil. Yo tenía unas casas en las praderas. La vendí. Un apartamento en las praderas. Lo vendí. Se vendió la casa de la... La casa de la Mercedes. Y el papá de esos dos muchachos tiene, tuvo, una cantidad extraordinaria de obras de arte. Obra de arte de Colson. Obras de arte de Hernández Ortega. De Hernández Ortega. Y de Virgilio Méndez. Y muchísimas cosas más. Y no es que yo use a mi hijo de testaferro. Y usted ha tenido el mal gusto de decir que es... Ahorita usé el término de con capacidad diferenciada. Usted dice que es un... No, interdicto no. Fue otra cosa que dijo. No, no. Usted dijo algo más. Entonces, en esa casa hay parte de mi dinero. Y hay parte del del. Porque yo se los rega... Lo que me... Lo que saqué de la venta de la casa. Se los regalé a él. Y la... Y con lo que él tenía de lo que le tocó de su padre. Le gustaba el campo. Y yo lo tuve... Lo... Y se hizo esa construcción. Por cierto, que el ingeniero que la hizo se suicidó hace unos meses. Y otra... Y otra cosa. Sí, una última. Mire, y de esas propiedades que tiene en la Charles de Gaulle y en la... Y en el... Por allá frente a Hemingway. Más unas propiedades en... ¿Cómo que se llama esta zona rocera por Macorís? Por ahí, otras propiedades que tienen. Esas eran de su padre. Y de eso, lo único que yo tengo es una deuda de 3 millones de pesos con el VHD. Que luego... Tomé el préstamo para pagar el IPI de la... De la propiedad de la Charles de Gaulle y de las otras dos. Y me hizo 3 millones de pesos. Porque logré que me le quitaran la mora y los recargos. ¿Sus agentes especiales no llegaron ahí? No llegaron ahí, pero sí me entregaron un contrato. Todas las personas que conocemos. Porque mucha gente le envía información a uno. No solamente sea denunciante. No son agentes. Yo dijera si son agentes. Ahora les voy al tercer punto. Pero sí nos dieron los contratos de compra-venta. Donde no se hace ver ningún tipo de donación. Ni tampoco se hace ver ningún tipo de herencia. Si no hubiéramos tenido eso, no hubiéramos traído el tema. Para dar la oportunidad de aclararlo. O sea, son contratos de compra-venta pura y simple. Firmados por Miriam Germán. Donde se paga dinero en efectivo. Para la compra del Solardo Coa en particular. Lo tenemos aquí. Se lo puedo también mostrar. Y yo le mandé una lista. Le mandé una información al Consejo sobre todo lo que yo había percibido. Y de dónde venía cada cosa que había comprado mi hijo. Entonces, yo no sé. Tercero y último. Esta es una comunicación que recibimos, magistrada, por parte del juez. José Gregorio Bautista Vargas. Juez de la segunda sala de trabajo de la provincia de Santo Domingo. Firmada por el propio juez. Cuyo detalle traemos a su conocimiento. Sencillamente para que nos diga si es cierto o no. La carta tiene varias páginas. Pero solamente voy a resaltar por un tema de economía en el tiempo. Y respecto a los derechos magistrados. A los demás, perdón, miembros del Consejo. Y luego los siguientes. Él se refiere al caso RICIC. El caso de un narcotraficante o un presunto narcotraficante acusado por el Ministerio Público desde hace muchos años. Y que hoy todavía permanece en prisión. Y él se refiere a lo siguiente. Él dice. Que en atención a los anteindicados. Es decir, a la narrativa del caso del narcotraficante RICIC. La conformación del Tribunal Colegiado de la provincia de Monteplata. Lo fue Juan Pablo Ortiz Peguero. Presidente. Bernardo Coplin García. Miembro. Y yo, José Gregorio Bautista Vargas. Miembros constituidos únicamente para conocer el proceso seguido a los imputados Winston RICIC Rodríguez. Y Nelson RICIC Delgado. Que en el curso de la sustentación del proceso. Fui contactado y llamado. Por razones inicialmente desconocidas. A la residencia personal de la jueza Miriam Germán Brito. Actual Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Y por primera vez me hace una solicitud de tipo inadecuada. Ello aparentemente basada en la relación de cercanía formada durante siete años. Que labore junto a ella en la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito. Quien en todo momento me trató como un hijo. Sin embargo, nunca hasta ese momento me había solicitado algo de esa naturaleza. Que una vez allí me comenta que tiene un amigo español. Y que dicho amigo tiene interés en saber si se puede hacer algo con el proceso seguido al gallero. Refiriéndose con ello al imputado Winston RICIC Rodríguez. Palabras textuales. A lo que de manera inmediata le respondo sin titubeos que no. Respuesta que entendí que había comprendido y dimos por terminado el tema. Y procedí a marcharme a mi casa. Pues ella nunca me había hecho solicitudes de esa índole. Que posterior a ese día, en el mes de abril, la jueza Miriam Germán Brito, por vía de comunicación de WhatsApp, proceda a solicitar verme por segunda ocasión. Refiriéndome que tenía algo que comunicarme. A lo que yo intenté evadirla. Dando ello lugar a que en sucesivas ocasiones y con insistencias continuara su urgente necesidad de verme. Por lo que no tuve más remedio que ir a su casa. Ojo, ella me dijo que tenía que decirme algo debido a mi negativa de verla. Pues ella sabía que el tema ya se había cerrado con mi negativa. Lo cual no comprendí su insistencia. Sin embargo, para mi sorpresa, allí nueva vez me hace referencia al caso antecitado. Preguntando si se podía hacer algo. Con relación al proceso en cuestión. Lo que les reiteré de la misma respuesta negativa de la primera vez. No se puede. Yo siempre estuve firme. Que en reuniones antes indicadas, la conversación nunca superó la fase de la manifestación de la intención de la jueza Miriam Germán Brito. Pues inmediatamente, sin que hubiera mayores palabras y sin que me hablara de montos ni de nada similar, le manifesté que eso que ella solicitaba era imposible. Por lo que no volví a reunirme con ella. Afirmo de manera categórica que estoy ansioso porque se evidencie la verdad del asunto y para ello me pongo a total disposición para colaborar con cualquier diligencia investigativa que deseen y apruebo cualquier tipo de búsqueda. El presente documento ha sido redactado en fecha 17 de enero del 2019. José Gregorio Bautista Vargas, juez. El contenido de ese documento no se corresponde con la realidad. Lo que él ha dicho, sí, es que para mí fue como un hijo. Yo quise mucho a su padre, que trabajamos muchos años juntos, Julio Bautista. Y no recuerdo haberle nunca solicitado nada a ese joven. Tengo entendido que él ahora está envuelto en una serie de... En un asunto como de una especie de obsesión religiosa, pero no sé más nada. Gracias, magistrada. Eso es mentira. Gracias. No conozco a ese señor, no tengo ningún interés, no tengo fortuna personal. Y de este puesto me voy como salí. Y si usted quiere, si esto fuera de doble vía, habláramos de usted. Muchas gracias. ¿Pero de todo lo que ha planteado aquí? Sí, señor presidente. Presidente, soy yo, perdió que voy. Sí, quiero expresar... Mi opinión ha sido una burda agresión, improcedente, premeditada y alevosa para los fines del hogar. Con una irresponsabilidad del anonimato, donde cualquier persona que bien pudo utilizar el mecanismo que planteó el Consejo Nacional de la Magistratura en un espacio de tiempo para las objeciones y reparaciones, lo cual le pudo haber dado la oportunidad a doña Miriam, hermán, de poder hacer una defensa reflexiva. Pero ante tanta irresponsabilidad, yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura debe desestimar todas estas imputaciones irresponsables, porque esto se puede hacer para cualquiera de los postulantes, o en este caso de los evaluados, que pudieran estar en esta sala y que cada quien tendría que poner su balba en remojo ante tanta irresponsabilidad. De manera que, en lo que respecta a nosotros, como miembros del Consejo, este Consejo se respeta. Y es por primera vez en la historia que he visto tanta agresión irresponsable, lo cual nosotros no podemos darle adquiescencia. Yo hace tiempo que aprendí que los demás tratan a uno, no como uno es, sino como ellos son. Muy bien. Miriam, muchas gracias y lamentamos mucho que se haya sentido mal aquí. No, yo no me siento... Pero vamos a tratar de que esto se aclarezca en el seno del Consejo de la Magistratura. Finjo prometió, propuso unas entrevistas particulares. Yo pensé que si el señor quería alegar lo que quisiera, quizá podía hacer uso de ese recurso. Pero yo... Fue mejor que lo hiciera así. Y porque... No evidencia un interés de esclarecer, sino un interés de dañar. Muchas gracias. Ok. Buenas tardes. A todos y a una. ¡Gracias! ¡Gracias!